Bienvenidos a todos una vez más al canal de Pain Gaming, soy Marcos y una vez más estoy acompañado del señor Ugar, muy buenas. Buenas Marcos, ¿qué tal? Pues aquí andamos, ¿tú bien? Sí, aquí un poquito de bait en Hard Hat, ¿no? Para comentar esto. Pues así es, ahí estamos empezando nuevamente un live en Hard Hat, como podéis ver, y buscar y destruir. Y nada, estoy acompañado de Ugar para comentaros que queremos interactuar con vosotros y queremos que nos ayudéis para algo que llevamos tiempo pensando y queriendo hacer. Y es ni más ni menos que un concurso de intros, ¿no Ugar? Eso es Marcos, espera a ver si me he cargado aquí a uno que tengo un poquito pegado y ahora comentamos. Me llevo la asistencia, va. Vale, ya está. ¿Vale otro aquí en el suelo? Vale. Vale. Bueno, como decía Marcos, tema intro y demás, un concurso, pues sí, llevamos tiempo dándole vueltas. No sé, queremos una intro curiosa y potente. Hay muchas maneras de conseguirla y demás, pero bueno, esta nos llama la atención, ¿no? Nos atrae el poder ofreceros que podáis ser vosotros los que creéis nuestra propia intro, ¿no? Pues sí, porque sabemos que hay mucha gente de la comunidad española que maneja Cinema 4D, que maneja After Effects, y también sabemos que hay mucha calidad. Entonces, justamente por eso, pues queremos daros la oportunidad, como os comenté antes, de interactuar con nosotros, que nos enseñéis lo que sabéis hacer y, bueno, pues de ahí viene básicamente la idea que os estábamos comentando y eso es básicamente lo que queremos, que creéis una intro de más o menos, ¿qué duración, Ugar? No sé, yo creo que 6 segundos, 7 está bien, ¿no? Ya que se acerca a 10, yo creo que puede ser demasiado larga para lo que buscamos, ¿no? Y ese 5, 6, 7 segundos estaría bastante bien. Pues fantástico. Luego, aparte, ¿qué más cositas podemos decir? Que la música no tenga copyright, que sea una música así contundente, ¿no? Eso es. Vaya baja acabo de hacer, tío. Vaya baja me acaban de hacer a mí, aturdido por la espalda, en fin. Ya que voy con el Sin Ninja aquí, dándolo todo. Ya te veo, ya te veo. Y, espérate, me concentré. Sigue comentando tú si quieres, Marco, a ver si me hago la ronda. Pues nada, eso, chicos, que básicamente eso, que la música no tenga copyright. No queremos algo tremendamente espectacular, lo que queremos es que sea algo bastante profesional, o sea, claro, conciso y muy directo. La música ya sabéis que ayuda mucho, así que que sea algo ahí potente. Y, como os ha dicho, Ugar, una duración de unos 6 y 7 segundos. Y creo que poco más que comentar al respecto. El premio que tenemos pensado, pues el premio que tenemos pensado es incluiros en nuestra subbox durante un mes. Y luego, aparte, pues evidentemente en todas las cabeceras de los vídeos aparecería la intro ganadora de este concurso. En caso de... No, me sale el cuchillo, tío. ¡Wow! En caso de que fuera lo que esperamos y encajase en lo que buscamos. Eso es, sí. Buscamos, como bien dices. Eso, el tema del premio lo has comentado, Marcos. Eso es, he comentado que sería durante un mes en la subbox. Y luego, bueno, pues que incluir la intro en todos nuestros vídeos. En caso de que encajase con lo que buscamos y con lo que queremos. Eso es, eso es. Pues nada, como bien dices, hemos dicho ya, queremos que interactuéis un poquito. No sé, que participéis con nosotros en el canal. Nos gusta eso. Y bueno, pues es una buena forma de hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte, ya lo he dicho, que creo que hay mucha gente con muy buen nivel trabajando con After Effects y con Cinema 4D en España. Entonces, bueno, pues es eso lo que queremos. Un 10-1 que lleva a Sugar, tío. Aquí estamos, on Falla. Está bien, está bien. Y yo qué sé, un poquito más que comentar. Que el tema de los logos y demás, pues podremos facilitar lo que es la calavera y el logo de Pain, lo que es forma de arma. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer, Marcos? Bueno, pues yo creo que la mejor manera posible para todos los que estéis interesados y queráis participar, es que bien os pongáis en contacto a través de mensaje privado por aquí, por el canal de YouTube. Os ponéis en contacto con nosotros a través de mensaje privado y os enviaríamos los logos. Así como cualquier otra cosilla que pudierais necesitar, ¿vale? O bien por ahí, o bien por Twitter, que como sabéis y como os digo siempre al final de los vídeos, vais a tener el Twitter abajo, justamente en la descripción. Tanto de Ugar como mío o del equipo, ¿de acuerdo? No sé qué más, Ugar. ¿Alguna cosita más que se nos olvide? No sé, yo creo que haya dejado claro que tampoco queremos algo espectacular, ¿no? Algo simple, profesional, logo de Pain, no sé, que aparezca por ahí por el centro, no sé. Eso es, que... Pues su imaginación, ¿no? Que hagan uso de ella. Sí, sobre todo que seáis fieles a lo que habitualmente reflejáis en vuestras intros o en vuestras creaciones, ¿vale? Que no por el hecho de ser una intro de Pain, tiene que ser de una manera o de otra. Bueno, los que seguís al equipo o conocéis un poco cómo es el equipo, ya sabéis más o menos, pero queremos que seáis fieles a vuestro pensamiento y a la imagen y a los detalles que vosotros habitualmente deis, ya que es lo que buscamos, que luego sea algo personal de cada uno de vosotros, ¿vale? Y que tenga esa personalidad vuestra dentro de esa presentación. Y no sé qué más, Ugar, porque realmente creo que está todo comentado, simplemente que ahora tenemos muchos eventos y es por eso por lo que lanzamos esta propuesta, ¿no? Para... Sí, a ver si conseguimos de esta forma una intro y si no, bueno, quizá a ver si nos gusta alguna, nos llena y la vemos pues adecuada. ¿Plazos? ¿Hemos hablado de plazos? ¿Plazos no? Así que, porfa, Ugar, si no te importa, a ver si mato a algunos, que tú ya llevas a 10, a ver si mato yo a alguno. Ok, tengo aquí un helicóptero pendiente, vamos todos dos, yo creo que lo voy a sacar en esta ronda, ¿no? Dale, dale. A ver, como decíamos, plazos, pues hoy es sábado, tendré mañana pues ya domingo, toda esta semana, yo creo que también vamos a meter el fin de semana que viene, por lo cual hasta fin de mes estaría bien, ¿no? O sea, que del 21 al 31, entiendo, ¿no? Sí, 10 días para una intro, de 5 o 6 segundos yo creo que está bastante bien, ¿no? Me matan por la espalda. Y bueno, he tirado esto, a ver si no me matan, tronco, a ver si no me quitan el helicóptero. Te quedan tres, tú y otro y te quedan tres. Sí, se acaban de pirar todos de su equipo, me tiran una V, a un helicóptero vale. Y yo que sé, poquito más que decir, ¿no, Marcos? Pues lo he dicho, que quien quiera participar lo haga saber a través de un mensaje privado aquí en el canal o a través de Twitter al de Paint Gaming. Sí, mejor al de Paint Gaming porque es el que, bueno. Sí, estamos bastante pendientes de ello, entonces será más fácil contactar con las personas. Vamos, aparecen abajo los nuestros, como es habitualmente, pero mejor contactéis con el de Paint Gaming. Y bueno, 3, 2, y nada, se facilitará a través de mensajes privados un link donde podréis descargar el logo, con los logos que tenemos y, como decimos, lo que siempre tiene que aparecer es el logo de Paint en forma de arma. Luego la calavera, si la queréis incluir o no, ya es decisión vuestra. No sé, Marcos, una ronda más, a ver si la ganamos y finiquitamos. Una ronda más y, bueno, y finiquitamos, ¿no? Intentamos, intentamos, a ver si nos empatan ahora. Hombre, son cinco. Vamos a ver si lo sacamos adelante. Pues nada, chicos, que también, como siempre, os pedimos también un poquito de feedback, ¿vale? Para saber qué os parece la propuesta, si os gusta, no sé. Sí, nos gusta, ¿no? Aunque sean muchos los comentarios, aunque no lo creáis, somos varios y... Yo me los leo, ¿eh? Eso es, si nos molestamos en leerlo, importa bastante la opinión de la gente para poder mejorar día a día, no sé. Sí, creo que es importante el tener en cuenta las opiniones de la gente, ya que, bueno, pues realmente son los que van a ver el trabajo que puedas hacer y los que están pendientes de ese trabajo que estamos llevando a cabo. Entonces, realmente, por eso, no sé si es importante tener el feedback. Sale por en medio, Ugar. Dale, caña, que tú contra los dos. Vamos, vamos. Ahí tienes uno y otro te contra la bomba. ¡Ah, ahí va! ¡Ah, me pone la torreta en la boca, tío! Increíble, pero cierto. Nada, no la jugaremos en la última, ¿no? Le tenía ahí, pero iba con... Hombre, ya... Corría demasiado. Imposible. Mucho comando tendría que ser, ¿no? Para poder... Demasiado, demasiado. Bueno, próloga, Marcos. Vamos a ir juntos, a ver si no hay... Venga, yo vamos a ir together y a ver si conseguimos sacarla adelante. Venga, vamos. Y un poquito más, chavales. Que yo que sé, yo si subiera a utilizar el cinema, pues me encantaría... Derecha uno, Marcos. Me encantaría probar. Buena. Vale. Yo que sé, me sentiría contento y orgulloso, ¿no? De que mi intro apareciera en nuestro equipo o en el ThePain, si no me perteneciera a él. Francazo ahí en la esquina. Sois... Os quedan cuatro y sois tres, ¿eh? Agüita. Bueno. Buena. Vale, vale. Buena, Marcos. Dos contra uno. Y creo que vamos a ganar... Yes. Lo ha matado, ¿no? Ha hecho de rogar esta muerte, pero bueno. Cuatro y tres. Acabamos. El gameplay, Marcos. ¿Qué tal este segundo live? Pues nada, bien. La verdad es que vuelvo a reiterarme que es más complicado de lo que puede parecer, ¿vale? El hecho de jugar mientras comentas y estar pensando en qué tienes que decir para el vídeo, en que te sale uno por la derecha o por la izquierda. Es más complicado de lo que parece. Te he pasado la patata y eso yo creo que se ha notado, ¿eh? Catorce, cuatro. La has liado un poco parda, ¿eh? Aquí. Está bien, está bien. Pues nada, chicos, que ya sabéis, que os agradecemos mucho la interactuación. Del 21 al 31 tenéis de plazo para presentarlo, ¿vale? Unos 6-7 segundos, que creo que es lo que ha comentado Ugar. El premio, estar durante un mes en la Subbox, al margen de que luego la elijamos como intro o no, ¿vale? Pero bueno, en agradecimiento al esfuerzo que podáis regalarnos y darnos, pues ese mes en la Subbox es sí o sí. Y nada, y como siempre, like y favoritos, si os gusta el contenido, ese feedback que esperamos. Como siempre, también en la descripción, el Facebook del equipo, Twitter del equipo, el Twitter de Ugar, el Twitter mío, cualquier cosita, ya sabéis por dónde encontrarnos. Ugar, como siempre, un placer, muchas gracias. Igualmente, y poquito más, ¿no? Que hasta la próxima. Hasta la próxima.